Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Atención. Chelsea se arrepintió de fichar a Enzo Fernández y ahora ruega por Moisés Caicedo, el mercado de fichajes en el fútbol europeo está dando mucho de qué hablar. Los grandes equipos en el mundo quieren contratar nuevos futbolistas para potenciar sus plantillas, es un mercado de fichajes especial, debido a que es después de una Copa del Mundo, y los grandes equipos quieren contar con las figuras que brillaron en el Mundial, uno de los equipos que más está necesitando fichajes, es sin duda alguna. El Chelsea de Graham Potter, que no están pasando por un buen momento en lo futbolístico y que quieren reforzarse de la mejor manera posible para levantarse de este mal rato, así que están tratando de fichar grandes futbolistas y no les importa gastar grandes cantidades de dinero, se hablaba bastante de que el Chelsea iba a contratar al argentino Enzo Fernández, una de las figuras y revelaciones que tuvo la campeona del mundo argentina. El Chelsea estaba dispuesto a pagar 120 millones de euros al Benfica, su cláusula de salida, pero en las últimas horas, se ha revelado que esta operación se ha caído, y que ya el argentino no llegará al Chelsea, por lo cual, el Chelsea necesitó un jugador en la media obligatoriamente, y vuelve el perro arrepentido. Ahora tratarán de fichar nuevamente a Moisés Caicedo, y lo están tratando de priorizar en sus opciones. Se lo vínculo muchísimo a Moisés Caicedo con el Chelsea, antes de la negociación con Enzo Fernández, pero luego, el ecuatoriano prefirió escuchar otras ofertas, y actualmente el que tiene la delantera es el Liverpool de Jürgen Klopp, el Chelsea por lento podría quedarse sin pan ni pedazo, y ahora está arrepentido de no tenerlo como prioridad al ecuatoriano Moisés Caicedo, mismo jugador que Graham Potter lo conoce muy bien, ya que lo dirigió e incluso lo hizo debutar en Brighton. El futuro de Moisés Caicedo aún está por definirse, las gaviotas no lo quieren. Vender. Pero si llegó una buena oferta no les quedará más remedio que hacerlo, a esperar novedades de dónde es el futuro de la joya ecuatoriana Moisés Caicedo, y qué opinas de todo esto, si tuvieras que escoger entre dos equipos, a cuál escogerías, Chelsea o Liverpool para Moisés Caicedo. Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 21 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.